Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de un tema bastante interesante. Ya que sí, como todos sabrán, actualmente se nos confirmó que Blast es un personaje extremadamente poderoso. Pero de lo que hablaremos el día de hoy es de cuál es el origen de estos extraordinarios poderes. Sabemos que en el mundo de One Punch Man el poder tiene diferentes orígenes y ya estaremos analizando todas las teorías que tengo al respecto. Además de que me encantaría que ustedes también dejaran su opinión. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez y teoricemos acerca de el poder de Blast. Y bueno, en primera instancia, para hablar del origen de los poderes de Blast, creo que sería necesario aclarar de qué poderes estamos hablando. Y prepárense porque la lista es bastante larga. Comenzando por habilidades básicas como superfuerza y velocidad a niveles increíbles, superando incluso a la clase S. También agregamos a esto poderes psíquicos, generación de portales, utilizando básicamente la teletransportación o manipulación del espacio, lanzar rayo láser de los ojos. Además de controlar aviones de robots. Y estos son solamente los poderes conocidos, ya que posiblemente haya algunos más que ni nos imaginamos. Pero bueno, con todos estos poderes ya mencionados, ¿cuál podría ser el origen del enorme poder de Blast? El cual lo posiciona como el héroe clase S número 1. Y hasta el momento nombrado el héroe más poderoso de todos. Y bueno, mi primera teoría es que básicamente Blast sea un alien. Y antes de que todos pierdan la cabeza, déjenme fundamentar esta teoría. Ya que desde la presentación de Blast al decirnos que tenía superfuerza y que lanzaba rayos láser por los ojos. Sabemos que Blast es básicamente una especie de parodia a Superman. Incluso el hecho de que Blast tenga un trabajo actualmente, es decir dos identidades, al igual que Superman, nos hace referencia a este personaje. Por lo que no se me haría nada descabellado que de hecho Blast compartiera el mismo origen que Superman. Es decir, que sea de otro planeta, el cual fue destruido por alguna razón, tal vez el mismísimo dios. Y huyó a la tierra donde se formó para ser un gran héroe. Y esto podría explicar sus increíbles poderes. De hecho en el mismo universo de One Punch Man tenemos el ejemplo de Boros. El cual nos confirma que existe vida en otros planetas, al menos en su universo. Por lo que esta teoría tendría bastante sentido, al menos a mi parecer. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. Pero bueno, pasamos con la segunda teoría que es una que muchos han mencionado. Y es que Blast haya roto su limitador. Como sabemos hasta el momento, el único personaje conocido que rompió su limitador es Aitama. Y bueno, Garou que se acercó bastante a romperlo, aunque aún es debatible si llegó a romperlo o no. Pero realmente esta podría ser la razón del enorme poder de Blast. La verdad es que existe una posibilidad bastante alta de que sea así. Ya que se me haría interesante que aparezcan otros personajes que también logren romper su limitador. Al menos al final de la historia. Y Blast sería un candidato ideal. Por otro lado también hemos hablado de las múltiples similitudes que existen entre Blast y Aitama. Y de hecho esta actitud despreocupada. Además de considerar el ser un héroe como un simple hobby. Por lo que estas conexiones nos podrían llevar a que el origen de los poderes de Blast también provenga de romper su limitador. Aquí uno de los principales problemas es que no sé si romper el limitador te dé tantos poderes como los que Blast menciona. Además de que sabemos que Blast aún tiene cabello. Por lo que se me haría injusto que Blast también haya roto su limitador. Pero él mantenga su cabello y su actitud badass mientras Aitama haya pagado ese precio. Siendo honestos aunque podría ser una buena explicación del enorme poder de Blast. A mí personalmente no me gustaría que esta fuera la razón de su enorme poder. Aunque bueno también me gustaría conocer su opinión por lo que pueden dejarlo en los comentarios. Y continuamos con la teoría número 3 que esta es una de las que más me gusta y creo que las posibilidades podrían ser enormes. Y es que realmente el poder de Blast haya sido dado por el mismísimo dios. Y bueno esta es una teoría que me han estado comentando muchísimo ya que sabemos que Blast y dios tienen una relación muy estrecha. Esto debido a que en el momento en el que Saitama y Flash y Flash activan el cubo que es un transmisor para hablar con dios. En el momento en el que Blast interviene parece que ambos se reconocen. Es decir anteriormente dios y Blast tuvieron contacto de alguna forma por lo que la posibilidad tendría muchísimo sentido. Además en algún punto Blast hizo un trato con dios y si era digno de recibir el poder de dios probablemente este sea el origen de su enorme poder. Y al saber lo peligroso que puede ser el uso de estos cubos también se determinó a recolectar todos estos para que el enorme poder de dios no cayera en las manos equivocadas. Además de que sería algo muy poético que Blast fuera un héroe creado con todo el poder de dios mientras que Saitama sea un héroe creado al desafiar a dios. Ya que sabemos que el imitador supuestamente es un límite propuesto por el mismísimo dios y básicamente Saitama lo habría roto. Por lo que crearía un paralelismo entre ambos personajes muy genial por si en un futuro llegamos a ver una batalla entre ambos. Pero bueno ustedes díganme si les gustaría que realmente el poder de Blast sea dado por el mismísimo dios. La verdad es que a mí sí. Y ahora sí pasamos con la última teoría que creo que podría ser de las más probables aunque tengo que justificar bastante al respecto. Y es como lo había mencionado en alguna teoría anterior que el poder de Blast provenga de su traje. Y bueno como hemos visto recientemente en el webcomic los neohéroes usan una especie de traje potenciador el cual genera un aumento de poder brutal. Sobre todo en personajes con un bajo nivel de poder. Incluso recientemente vimos como el ciclista sin licencia un simple humano llega a tener la capacidad de derrotar a una amenaza nivel dragón. Lo cual es una verdadera locura y esto simplemente lo hace con el poder de su traje. Por lo que al parecer estos trajes de batalla tienen un potencial increíble. Otro detalle que casi nos confirma que parte del poder de Blast proviene de este traje. Es que cuando abre esos portales para transportarse vemos como junta los puños. Y sobre ellos surge un símbolo de infinito. Lo que nos podría implicar que el mismo traje es el que le da este poder. Una teoría que a mí me cuadra muchísimo. Es que Blast en estado base y sin traje ya sea un personaje poderoso. Pero que básicamente el traje le dé aún más poder además de algunas habilidades como la generación de portales. Creo que esto podría ser casi un hecho debido a que posiblemente Blast tome relevancia en el arco actual del webcomic. Y como lo he mencionado los super trajes son muy relevantes actualmente. Además se nos ha confirmado que Blast también maneja la mejor tecnología. Por lo que no se me hace descabellado que él tenga el mejor traje que exista actualmente en el mundo de One Punch Man. Siendo esta una enorme probabilidad. E imagínense combinar la teoría anterior. Es decir que Blast tomó el poder de Dios en un principio. Para después generar un traje que le ayudara a controlar todo este inmenso poder. Además de liberarse de la influencia del mismo Dios. Creo que sería un agregado espectacular para este personaje. Pero bueno estas son básicamente todas las teorías que les venía a comentar el día de hoy. Me encantaría que me dejen algunas otras teorías en los comentarios. O si gustan complementar estas estaría genial. Ya que estaré leyendo todos sus comentarios. Y bueno espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Macosta, Oscar, Haltrex, Paulex29, Eternity King, Radecero Hades, Emerson Ventura, Lestatal Mora y Bárbara Aninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.